Recién había ocurrido la tragedia, el camión volcado sobre el otro vehículo y la víctima atrapada bajo los fierros, ya sin vida. Los propios vecinos de Elvira, testigos del accidente, miraban la triste escena en esta esquina de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Eran las 13 horas con 40 minutos en la intersección de Departamental con Galo González. Todos ellos quedaron igual de sorprendidos e impactados por el fuerte ruido al momento del choque. Más cuando se dieron cuenta de que Elvira Luengo, de 69 años, había fallecido en ese mismo lugar. Cuando el auto rojo se cruzó el rojo y se pilló con el camión, que el camión tenía el verde. Sí, tenía el verde. Así que por eso le pegó y le mandó a la señora. La única posibilidad de una colisión es que en este caso es que uno de los móviles no haya considerado la luz roja que enfrentaba. Definitivamente es lo que hay que establecer. La CIA tiene que tomar la declaración a ambos conductores para determinar cómo ocurrió el accidente. Cuando nosotros nos constituimos en el lugar, obviamente recibimos un llamado a través de nuestra central de comunicaciones y al llegar obviamente había gran cantidad de gente, que fue la primera situación que nos preocupamos, de aislar lo más amplio posible el sitio del suceso. Así de impactante la forma en que quedaron los dos vehículos. Una vía que por su amplitud se transforma muchas veces en pista de alta velocidad. Es lo mismo que aseguran y reclaman los vecinos del sector. Ya que han pasado muchos accidentes, esto no es la primera vez, pasa demasiado accidente aquí. Es casi constantemente cada uno un accidente mensual. ¿Pasan rápido los vehículos? Vehículos vienen rajados. Esta le llaman la esquina de la muerte, la Galo González con Departa, porque aquí el mes pasado igual arropellaron a un caballero, una micro aquí, igual quedaron graves los dos y eso pasa hace como un mes y medio nomás. Sigue a lo que es la línea departamental, tenemos varios puntos de accidente de tránsito, producto obviamente de lo amplio que es esta avenida, donde conviven tanto peatones, ciclistas y vehículos, donde tenemos corredores de buses, locomoción colectiva y los corredores de vehículos particulares. Elvira estaba simplemente esperando locomoción colectiva y a pocos pasos estaba también la feria llena de gente. Ambos conductores fueron detenidos por su responsabilidad en el accidente. Y los dos móviles aparentemente venían a velocidad, no era una velocidad baja, entonces eso produce efectivamente la dinámica del choque, el desplazamiento de los móviles y la imposibilidad de detenerlos frente a la visualización de ambos vehículos que se encontraban o se iban a encontrar en contacto. El accidente recuerda a este otro trágico hecho de diciembre de 2021, un inocente peatón que esperaba locomoción en la esquina de Andrés Bello con la Concepción, en Providencia. falleció él y el conductor de la camioneta, el dueño del kiosco, salvó de milagro. No, estoy tiritón todavía, justo voló para arriba, voló la camioneta y yo justo estaba ahí colocando en la mercadería y cuando siento la furia tuve que salir de vuelo, se la vi volar para arriba como más alto que yo en la camioneta volando. Y esta semana una madre falleció mientras cruzaba por un paso de peatón en San Ramón, un delincuente que escapaba de una persecución, la impactó de lleno. Ella como que quiso correr para llegar acá a la esquina, pero ahí la pescó. Justicia, de verdad, que lo dejó, me dejó sin mi hija. En este caso, una comunidad nuevamente impactada por un accidente, con un poco de precaución, pudo haber cambiado el desenlace de esta dramática historia.